Agradecemos el primer espacio para conocer nuestro festival, que ya llegamos a la quinta dimisión. Nuestro festival se realiza en la Tayanca, en el marco de las festividades a San Antonio de Pado, en el mario de San Antonio. Nosotros comenzamos con este festival como nombre de Marte, a la memoria de Marte y Bernardo Sánchez, por eso lleva este nombre. Él dedicó prácticamente toda su vida a la decisión de la música, tanto en la institución de la sartella, en la enseñanza y en la construcción. Los sartellos se realizan en la Quito, o sea, en la santa, por la familia Sánchez. En el festival de sartellos, el memoria de Marte y Bernardo Sánchez, contamos con cinco agrupaciones. Tres, de la Ciudad de México, que es la orquesta típica Añoranzas, la orquesta juvenil de Puerto y Malta, y el sartel Champagne. Ambas de estas tres agrupaciones pertenecen a la familia Hernández, del maestro Jaime Hernández Quino. Como grupo de opción, está el grupo de San Antonio de Huellas de Arte de Andréa Cataxcala, fundado en el año 2013. Surge a través del trabajo de la tradición Huellas de Arte, que cabeza la licenciada María Carmen Sánchez, que está con nosotros presente. Ella es neta del maestro Nado Centro Valencia, que dedicamos a este festival. El objetivo de activar, además, de preservar el instrumento y la música de San Antonio, es de difundir al país la cultura musical que nos identifica como atzayantenses, como atzayantenses. Esta propuesta que se sometió a consideración en el 2016 al Congreso del Estado, de declarar al chantelio como patrimonio cultural y material de Arte de Andréa Cataxcala. Propuesta que fue valorada en ese entonces, armada por la recorces cívico municipal, la señora Luz María, y el jornalista oficial que profesó Oscar Guillermo Guajuda Montiel. Afortunadamente, este proceso fue valorado y hoy, en la actualidad, contamos con este decreto de manera legal. Es importante darlo a conocer porque atzayantar es el único municipio en todo el Estado, y es muy seguro en todo el país, donde el sacueño se elabora de manera profesional, por los maestros labueros, y se ejecuta. Entonces, en ese sentido, pues estamos muy contentos de que este festival esté ya cerca, que se va a llegar a su quinta edición, y esperamos que nos acompañe. Como bien dice el compañero Claude, que es una ilusión, y pues que tengamos cada día, cada año, cada edición, más audiencia. Gracias. 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 Gracias.